¿Qué es la vida de la sociedad? Y con todas sus familias. Así es que esta es una muestra de que el día de hoy estamos atendiendo a 12 municipios con aparatos ortopédicos en convenio con beneficencia y pues agradecer a las presidentas de los sistemas SIF que nos hacen el favor de apoyarnos y hacer equipo para que toda esta gente sea beneficiada.